Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Aunque hoy es guapa y exitosa, Thalía reconoce que durante su infancia fue víctima del bullying. Definitivamente en diferentes momentos de mi vida, uno que recuerdo mucho y con mucho dolor fue cuando murió mi padre, que llegué yo a la escuela y me acuerdo que los niñitos me rodeaban y decían, la niña que no tiene papi, y me decía, pero así como que ya se le murió su papá, y me acuerdo de eso y siempre como que me traumó, pues tenía como 5 o 6 años. Después obviamente cuando en la secundaria empecé en el mundo de la artisteada y la famosa, tratar de estar en este mundo, y empecé a ser un poquito más conocida, más famosita en la escuela, pues obviamente los adjetivos calificativos que te dan cuando pues eres así figura de televisión, los niños de pronto pueden ser muy crueles y yo sufrí mucho también ahí. Y es precisamente tras vivir esta experiencia que hoy encabeza la campaña El Bullying No Es Un Juego. Esta iniciativa ciudadana salió de una conversación que tuve con mi gran amiga, Yelena Andrade, acerca de esto que estaba pasando en México, de darnos cuenta de cómo puede ser que México se colocó ya en el primer lugar mundial con el mayor índice de bullying en el mundo, ¿no? Entonces el deceso de los estudiantes es choqueante y nosotras decidimos hablarle a nuestra agenda, a nuestros amigos y ella por su lado, yo por la mía, a contactar a todos y todos. Te digo una cosa, Juan Carlos, con un cariño y con unas ganas, ¿qué quieres, Talía? Ahí te va mi foto, pum. Y nos mandaron fotos todos, cantantes, actores, deportistas, astronautas, este, todo, o sea, tú me dices, todo mundo es parte de esta campaña y lo importante es que esto sea como abrir la puerta a de veras diseñar estrategias en las escuelas para parar esto en seco, cero tolerancia al bullying. Por otro lado, la cantante se mostró más que fanática del fútbol y de lo que la selección mexicana está haciendo en Viva Brasil. Mira, están más unidos que nunca, están dejando el pellejo en la cancha, están súper coordinados, están apasionados, están entregados, están todos, pero como un bloque, es un impacto y una sensación de orgullo que tenemos como mexicanos de ver a nuestros jugadores como los estamos viendo y realmente ver que no solamente es la pasión por nuestro equipo que se está sintiendo solamente se queda en México, pero ya se está contagiando, ya los griegos decían, oh, México is doing really good, wow, se siente rico. En entrevista para CNN en español, también habló de la polémica que se desató hace unos días cuando a su cuenta de Twitter subió una fotografía en la que aparece desnuda y solo cubierta por el lábaro patrio. Fíjate que no me enteré mucho de la controversia, porque bueno, realmente estoy ocupada haciendo 20 mil cosas, pero cuando llegó a mis oídos me causó un poco de sorpresa porque esa foto primeramente fue una portada de uno de mis sencillos en el 2005, fue la portada, la foto original que se tomó para ese disco y a mí me encanta tener una relación estrecha como lo acabas de decir en mis redes sociales con mis seguidores y siempre ellos agarran una foto mía y me disfrazan de lo que a ellos se les antoja y hay cosas que me dan mucha risa y las pongo, hay otras que me sorprenden y también las pongo. Esta en el momento de la euforia del partido, me la mandaron, se me hizo increíble mandarla para todos, fue el orgullo que se siente, no es por hacer algo en contra del sentido patriótico ni nada, al contrario, fue una emoción, punto. Informó Elisa. Salvador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.